Hola, hola espátanos, bienvenidos a Yokai Watch 3 Sushi Bueno, vamos a gastar moneditas, moneditas, moneditas Para ver si no me sale algo chachi guay Como veis estamos con Inajo, hasta ahora lo hemos estado haciendo con Nathan Pero he dicho, oye, con Inajo no me voy a quedar aquí yo sin nada Tengo monedas, un montón de monedas de tempura ¿Vale? También podría haber escaneado de sushi y todo eso Os dejo en la descripción el enlace QR donde, o sea, el enlace con el vídeo Donde se incluyen un montón de QRs de tempura A ver si tenemos suerte, porque esto ya sabéis que es lo peor de lo peor Lo primero, que no nos toques en una tirada, por favor Por favor, así te lo pido, por favor Que sean unas cuantas, por favor, por favor, por favor, por favor Bueno, tres tiradillas Bueno, tres tiradas ¿Tendremos suerte? Pues no lo sé Tengo siempre muy mala suerte Me tocan siempre muy poquitas Ay Bueno, vamos a ver Como veis, tengo una naranja que me encontré Por casualidad tirada por ahí Y luego tengo 16 de tempura O sea, malo será que no me toque algo decente Como veis, ahí llevanía joya y todo O sea, hay de todo Vamos con las de tempura, va Vamos a ver, por favor Por favor Toma Me encanta esta máquina tradicional Donde no sale la rueda Me encanta Dios ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué le voy a poner? Me falta vuestra imaginación para saberle poner los nombres Como es una naranja le voy a poner Alada Aladu Aladín Aladín, Aladín estoy Oye, me lo voy a poner Aladín Aladín Cuánta imaginación reboso Aladín Porque es un alado Que hace así Le falta la alfombra mágica Bueno, en fin Soy genial para poner nombres Lo sé, lo sé, lo sé Tengo un don Uh Este es necesario para un legendario Chachi Vale, 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 va Hemos conseguido Pues eso Bien Bueno Vamos allá Uh Por favor A ver, a ver, a ver, a ver Otro más Madre mía Ya se podían fusionar En plan Fusión Este no voy a poner nombre Lo voy a dejar como está Y me queda una Por favor Que sea algo chachi nuevo Por favor No No Va a ser una caca Ey Pues mola Mola Tío, qué gracioso Va Vamos a poner speed Speed Obviamente los vamos a probar Ya que me han salido poquitas tiradas Quiero ver cómo es su animáximo A ver si mola No mola Pero oye Bueno, no me puedo quejar Me han salido tres yokai Que no me Tampoco me puedo quejar mucho Mañana a ver si saco Escaneo los de sushi Y así probamos A ver qué nos sale con sushi Por cierto Este yokai también es necesario Para uno de los legendarios Jo, ya se me acabó lo bueno Adiós Máquines pendecae Nos vemos mañana Qué tristeza Mira el señor ese Aún continúa ahí A ver Vamos a cambiar A ver qué nos ha tocado Obviamente a nuestro espantinial No lo vamos a cambiar Este se queda con nosotros Aunque sea un manta Se queda con nosotros Ahora que no utilizaré la consola Ya no voy a grabar más yokai watch Pues lo dejaré Con el entrenamiento Y a ver qué tal A ver si sube de rango O hace algo Eso es que no lo sé No lo sé Bueno, vamos a ver Qué nos había tocado Spaltinian Bueno, aquí tenemos Speed Oye, pues no es nada mal yokai Es de rango S Vaya tela Vale Mira, mira cómo ataca Lo hace así en cruz Ese es su anime máximo Pues no está mal, ¿no? No sé Está guay A ver Lo vamos a cambiar Por Pues a la A Flamileon Le vamos a dar puerta ¿Vale? Y luego me ha salido Por aquí Otro de rango S A ver Que ataca Pues no sé Cómo decir Pues tampoco No tiene mala pinta 175 Pinta bastante Chachi, ¿eh? Lo vamos a poner también Guau, aquí le doy puerta A Robonian No me quiero deshacer De él todavía Que yo soy súper fan De Robonian Y aunque usa Peony Usa Race Y tal Son de rango B Y por ejemplo Aquí El señor Batman Es de rango A La verdad Es que No sé Es que me mola Llevar a estos El peor en realidad Es Robonian Pero es que Robonian Me gusta Bueno, el peor del mundo mundial Es Spaltinian Pero no pasa nada A Spaltinian Lo vamos a dejar Bueno Creo que no tengo Para subir De nivel Porque subió un poquito A Spaltinian Ay, mira Si tengo uno Pero es que esto Es casi nada Esto es casi nada De nada De menos de nada Me ha servido Para subir a Speed A nivel 2 O sea Es un orbe Súper chiquitín Pero bueno Uh Eso para vender A ver Aquí tenemos Vamos a probar Uno de ellos ¿Quién nos va a salir aquí? Hola, tío Cuánto tiempo Sin verte De este Yo que guachuno Se está enfadando Se está enfadando Se está enfadando ¡Hala! Se acabó el enfado Vamos ¡Hala! Solo uno Vale Vamos allá Vamos a probar Primero Al lado Aunque no le va a hacer Nada por la posición Me ha salido El Animaximum Que odio Ya sabéis cuál es El de la ruleta Pues ese me ha salido No le va a hacer nada Porque como veis Ningara está en mitad Justo Pero quiero ver Cómo es su Animaximum A ver Ostras Hace así un tornado Oye Pues mola Vale Vamos a pillar Ahora el de Speed Mola, tío Pues no me han tocado Malos Yokais A ver Qué me toca mañana Vamos a estar Con Inajo Unos días Básicamente Porque tenemos Que completar Sus misiones ¡Wow! ¿Habéis visto Qué leche la ha dado? A ver Qué hace Speed ¡Piu! 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 ¡Toma! 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 ¡La leche! Un aplauso Por favor Un aplauso Un aplauso Para el señor Speed Madre mía Qué leche la ha dado Ha molado No es tan mal Me han tocado Buenos Yokais Pues nada Estos son ¿Queréis ver a Spaltinean En acción? Que sé que os mola Vamos a recuperarle Vida A la tropa Y vamos a ver A Spaltinean En acción Sé que os encanta A ver a Spaltinean A ver ¿Dónde está? Mira Por aquí hay un rango De Molaría que se me unieran Así aunque no les eches De comida ¿Sabes? En plan Te queremos Uy la niña esta La niña ratilla La chati Pues Spaltinean Te va a dar pa'l pelo Y no sé cómo lo ves Toma, toma Toma, toma Toma, toma Se está enfadando Se está enfadando Oh Pobrecita Vamos Vamos a hacer un Soy guapo Soy sexy Llámame cuando quieras Soy guapo Soy sexy Te haré Disfrutar Soy Spaltinean Vení aquí niña ratilla Os voy a dar una paliza a todas El de la ruleta Me ha salido Porque siempre me tiene que salir El que odio a muerte Oh, por fin Vamos, vamos Toma Spaltinean Muñancitos furiosos Ña, 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 ña Bueno Spaltinean hace lo que puede ¿Vale? Ya aprenderá A hacer más cosita Ay, me he desmayado Pues nada Spaltanos Lo vamos a dejar aquí Ya sabéis Que nos vemos Por las redes sociales Y Todas esas cosas Que digo siempre Así que Nada Bye, bye Aquí no se une nunca nadie Soy una desgracia Bye, bye